buenos días amigos aquí en finca anagen hoy les voy a compartir una receta sencilla pero muy rica solamente va a ser unos huevos este a la chile guajillo aquí tengo chile guajillo que ya molí miren en mi molino y aquí tengo seis chiles puya miren ahorita los voy a moler aquí y acá ya tengo mi casuela calentado con el aceite bien caliente para que bien caliente miren mi aceite para que esté se dore bien doradito este 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 el huevo tal al ponerlo ahí en el aceite miren que voy a poner estos huevos los voy a batir para que ahorita agregarse los ahí al aceite caliente que tengo en mi casuela miren así de esta manera yo estoy este ya tiene mis huevitos aquí mis huevos para freírlos ahorita en el aceite ya está muy caliente aquí se ven miren la prueba para este huevo al al va a ser la receta huevo en chile guajillo necesitamos que esté bien caliente el aceite le agrego poquita sal y y bato algo es sencillo para almorzar verdad si es para un almuerzo sencillo nada más ahorita es lo que están vamos miren cuando está el aceite bien caliente hace esto miren necesitamos que que haga bien la torta de huevita huevo aquí bien doradito mire va que tiene que quedar bien dorado se le agrega suficiente aceite aquí tengo uno un diente de ajo y un trocito de cebolla que voy a moler para moler mis este y poquita sal para moler mis mis chiles puyas que tengo ya ahí suavizando ya lo ya yo ya previamente los hace bien asaditos en el comal y los este puse ahí a suavizar para colocárselos ahorita aquí al al este al huevo ahorita que esté ya bien doradito miren como está bien caliente el aceite vean aquí tiene que quedar esta consistencia dorada miren por eso lleva suficiente aceite aquí sigo moliendo mi morcajete porque le voy a agregar aquí los chiles puyas que les mencioné son seis chiles puyas y este un poco de chile guajillo que ya lo tenía previamente yo este molido como ahorita miren ya ya nuestro huevo ya casi ya está ahora estamos esperando nada más que se dore del otro lado bien para poderle agregar el chile guajillo y otra también le voy a agregar el chile puyas para su sabor esto es lo que lleva esta receta de este almuerzo sencillo aquí en finca anagen aquí ya molí un poquito y se lo voy a agregar para agregarle también el chile guajillo miren este es para que le de su sabor y le voy a agregar el chile guajillo que ya trae ya lo había ahí este molido en el molino miren dejamos ahí que se sazone un poco y sigo moliendo el mismo chile puya este es para su picor para que esté un picocito sabroso para eso le agregué chile este puya así hierve muy rápido pero como está muy caliente rapidito se cose bien molido se muele más mejor el chile en el molino verdad ya les enseñé anteriormente queda bien molido aquí en el molcajete pues sí pero le queda un poquito la cascarita ahí no se lo vamos a echar la cascarita se lo vamos a tratar de filtrar con la cuchara para que nada más este quede lo que es el este el sabor del chile este puya para que esté un poco picocito mira se lo vamos a colar así con la cuchara y sacar aquí así para que no lleve mucha cascarita verdad y se lo agregamos aquí a nuestro huevo que ya está muy bien hirviendo aquí en la cazuela lavamos bien aquí para agregarle un poquito de agüita y nos quede bien este esta receta miren ya está hierve y hierve aquí está cociendo bien que se cose bien el chilito dejamos que hierva aquí por unos dos minutitos para que quede bien sabroso este este huevo en chile guajillo y lo vamos a probar de sal que no le falte le falta un poquito le vamos a agregar un poquito de sal para que esté bien ya de sal y ahí lo dejamos que hierva es una receta muy sencilla que hierva un poquito y este y ya va a estar prácticamente ya está hirviendo vean como la cazuela es de barro súper caliente se calienta demasiadísimo entonces este huevo claro que automáticamente está bien súper guisado y cocido verdad ahí está y por otra parte ya tienen ahí el comal bien listo para aquí ya tengo mi comal donde voy a hacer mis tortillas que llamo liminis tamal aquí tortillas de maíz blanco le tiramos estos este cascarones los pongo aquí y a lavar si bien los mandos vamos a tener a quitar el excedente de cal el excedente de cal jamás le pongo cal para que no se me pegue mis tortillas ahí está está bien caliente a su punto el huevo ya está creo no el huevo ya está ya lo voy a bajar también no les mencioné se me pasaba a mencionar lo voy a bajar aquí miren miren que rico este huevo miren sabrosísimo si pudieran percibir el aroma riquísimo miren lo voy a acompañar me pasó comentarles con unos frijolitos blancos que acabo están recién cociditos miren recién cociditos ahorita miren de la olla vean frijolitos blancos le quedan muy bien a este huevo este en chilito colorado en chile colorado en chile guajillo ahorita ahí lo vamos a poner para este frijoles de la olla blancos andale le combinan bien al al huevo en chile guajillo en rojo voy a hacer mi tortilla para probar esta receta sencilla como les decía este es un almuerzo algo sencillo pero sabroso aquí está la primer calientita que va a caer a nuestro comal miren ahí está vamos por la segunda calientita como les dije tortillas calientitas de maíz blanco maíz de aquí que se vio en la finca claro del que cosechamos aquí ya se corto todo el maíz tenemos muchísimo maíz gracias a dios también ya no necesitamos estar comprando este tortillas ni masa de la tortillería ya ahorita toda esta temporada primeramente dios hasta que vuelvo volvamos a sembrar otra vez y volvamos a cosechar primeramente dios todo este maíz todo este maíz que se sembró va a alcanzar para comer nosotros que no nos dios y para darle a las este becerronas a los a los a los a los gorritos al ganado va a alcanzar también para ellos si porque les damos el maíz se lo este mixteamos se lo revolvemos con la caña de maíz lo molemos en la ensiladora se muele todo junto con maíz para que ellos estén bien alimentados miren y con esas tortillitas ahorita vamos a almorzar ya con eso nos alcanzan ahorita para almorzar vamos a las manos y voy a servir esta deliciosa receta sencilla pero sabrosa no hay con tortillas a mano sabe más bueno lo que le quieras poner a un lado fijo o lo que sea verdad si sabrosisima nada más esperamos a que se cosa bien nuestra tortilla para servir nuestro nuestro plato para este almuerzo miren está sabrosisima la tortilla y aquí vamos a servir este sabroso almuerzo miren riquísimo ahí está ahí está miren que más pedimos está súper delicioso súper rico frijoles y con sus frijoles como les mencioné blancos de la olla miren riquísimo este platillo ahí está bien servido para atrás sí con eso ya miren sabrosísimo ahora probarlo ahora probarlo vamos a probar esta tan rico platillo frijoles con huevito en chile colorado ándale huevo en chile colorado unas calentitas del comal y unas calentitas acabaditas de salir no hombre riquísimo como siempre compartiéndoles aquí nuestras recetas aquí en el campo en la finca en el rancho son súper sabrosas miren miren está bien caliente no lo pones sí está súper calentísimo ni ni agarrar pero hay que soplarlo sabroso riquísimo ahí está amigos ahí quedó miren bien guarito miren súper 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 queda esta sabrosísima receta amigos este compartan den su like activen su campanita y les agradecemos de todo corazón cuídense mucho muchas bendiciones y hasta la próxima que dios los bendiga gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias por ese bonito like hasta la vista saludos a todos los amigos bye